Caperucita roja. Charles Rerould. Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto, su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tanto que todos la llamaban caperucita roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo. —Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma, llévale una torta y este tarrito de mantequilla. Caperucita roja partió enseguida a ver a su abuela que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo. —Voy a ver a mi abuela y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. —¿Vive muy lejos? le preguntó el lobo. —Oh, sí, dijo Caperucita roja, más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo. —Pues bien, dijo el lobo, yo también quiero ir a verla, yo iré por este camino, y tú por aquel, y veremos quién llega primero. El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto y la niña se fue por el más largo entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela, golpea, toc, toc. —¿Quién es? —Es su nieta, Caperucita roja, dijo el lobo, disfrazando la voz, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. La cándida abuela, que estaba en cama porque no se sentía bien, le gritó. —Tira la aldava y el cerrojo caerá. El lobo tiró la aldava, y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró en un santiamén, pues hacía más de tres días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita roja quien, un rato después, llegó a golpear la puerta, toc, toc. —¿Quién es? —Caperucita roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó. —Es su nieta, Caperucita roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía. El lobo le gritó, suavizando un poco la voz. —Tira la aldava y el cerrojo caerá. Caperucita roja tiró la aldava y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada. —Deja la torta y el tarrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo. Caperucita roja se desviste y se mete a la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Ella le dijo. —Abuela, qué brazos tan grandes tienes. —Son para abrazarte mejor, hija mía. —Abuela, qué piernas tan grandes tiene. —Son para correr mejor, hija mía. —Abuela, qué orejas tan grandes tiene. —Son para oírte mejor, hija mía. —Abuela, qué dientes tan grandes tiene. —Son para devorarte mejor. —Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita roja y se la comió. Moraleja. Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia. Y no resulta causa de extrañeza, ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura, no todos son de igual calaña, los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura van a la siga de las damiselas, hasta las casas y en las callejuelas. Más, bien sabemos que los talameros, entre todos los lobos, hay. Son los más fieros. Más, bien sabemos que los talameros, hay. Son los más fieros. Más, bien sabemos que los talameros, hay. Son los más fieros.